Entrevista de trabajo Escrito por Anais Veloz No querrás que te lo cuente En la descripción El link de su página de Facebook Sigue la Nunca imaginé que mi vida cambiaría En un abril y cerrar de ojos Habían cerrado la maquilladora Donde llevaba casi 3 años trabajando Y como yo solía hacer el sustento de mi madre Necesitaba encontrar algo rápido Mi amigo Memo Me dijo que habían visto un anuncio en Facebook Donde solicitaban guardias de seguridad La paga era muy buena Pues decía que eran más de 2000 pesos por semana A mi se me hizo bastante extraño Porque era bastante dinero Para lo que teníamos que hacer Aparte de ser cierto No creía que hubiera un vacantes Él dijo que no me desanimara Que por las dudas Él mandaría mensaje Y me avisaría de inmediato Así que después de dejarlo en su casa Yo me dirigí a la mía Para darle las malas noticias a mi madre Aún no llegaba cuando me marcó Memo Francisco Ya chingamos amigo Mañana tenemos la entrevista de trabajo A las 8 de la mañana Me decía lleno de ilusión ¿Estás seguro Memo? Le dijiste que iríamos los dos Le respondí emocionado Ya te dije que sí Francisco Así que todavía no le cuentes a tu mamá Que estamos sin trabajo ¿Para qué la preocupas? Mejor vamos a ver qué nos dicen mañana Y le damos la sorpresa Le dije que pasaría por él a las 6 y 30 Ya que tenía que disimular que me iría a trabajar Y a esa hora solía salir a diario Él aceptó Y quedamos de vernos al día siguiente Esa noche no pude dormir Estaba muy nervioso Y no sabía por qué algo dentro de mí No estaba muy convencido Con el dichoso trabajo ese Me levanté con mucha dificultad Pues había pasado muy mala noche Y al verme mi madre Me dijo que me quedara en cama Que ella hablaría con mi supervisor Para avisarle que estaba enfermo Le dije que no Que se me pasaría en el transcurso del día Pero insistió tanto en que me quedara en casa Que no tuve el corazón para desobedecerla Así que me fui a acostar nuevamente Y le marqué a Memo Bueno Memo Perdón Pero no podré ir Mi madre se ha empeñado en que me quede en casa No mames Francisco Es nuestra oportunidad de salir adelante Luego no te quejes cuando se te acaben tus ahorros Y me colgó molesto Horas más tarde entró mi madre bastante preocupada Dijo que había ido la mamá de Memo a buscarlo Porque él nunca se tardaba en llegar a casa Y en algunas ocasiones que lo hacía solía avisarle Yo algo adormilado Aún le pregunté por la hora Y me quedé bastante sorprendido Cuando me dijo que eran casi las 6 de la tarde Me levanté a toda prisa y comencé a marcarle Pero el teléfono sonaba apagado Pasaron las horas Y Memo seguía sin contestar Casi a las 11 de la noche La mamá de mi amigo volvió a mi casa Y ahí fue donde le tuve que decir la verdad Que nos habían corrido del trabajo Y que Memo había visto una publicación en Facebook Donde solicitaban guardias de seguridad Y que hoy teníamos una entrevista de trabajo Que yo no había podido asistir Porque me sentía bastante mal Me dijo que le diera los números De los que le darían el trabajo O cuando menos la dirección Para saber si se había presentado Pero la verdad Yo no sabía nada de eso Pues Memo era el que se había encargado De contactarlos Pasaban y pasaban los días Y de él no se sabía nada Comenzaban a reportar jóvenes desaparecidos En mi ciudad Y eso cada vez me ponía más nervioso Pues unos vecinos míos También habían desaparecido Y lo último que se supo de ellos Según su familia Fue que habían acudido a una entrevista de trabajo Comenzamos a ayudarle a la mamá de Memo A buscarlo en las cárceles En los hospitales Pero no había rastro de él por ningún lado Un día mientras veía la televisión Pasaron un reportaje De un campo de entrenamiento De los sicarios del cartel de los Maderos Que habían encontrado a las afueras de Chihuahua Allí estaban entrevistando A uno de los jóvenes que rescataron Y por fortuna lo reconocía inmediato Era mi vecino Tomás A pesar de que era bastante noche Fui y le tocó enseguida a mi vecina Para informarle lo que acababa de ver Se puso feliz de saber la noticia Y yo también Pues según dijeron Rescataron a 25 jóvenes más Era muy probable que estuviera Memo entre ellos Quedamos de que iríamos a la fiscalía a primera hora Y así lo hicimos No quise avisarle a la mamá de Memo Para que fuera una sorpresa Pero desafortunadamente No había nada de información sobre él Nos pidieron que regresáramos al día siguiente Pues empezarían a tomar las muestras de ADN por la mañana Para compararlas con los restos que habían encontrado Me quedé parado sin poder decir palabra alguna Porque todo esto me parecía una muy cruel película de terror Cuando de repente llega mi vecina Y me dice que nos tenemos que ir Antes de que oscurezca Porque según las recomendaciones de la fiscalía Era no andar de noche con su hijo Para evitar que los sicarios se lo volvieran a llevar Me partió el corazón ver nuevamente a mi vecino Porque se encontraba bastante golpeado y muy delgado Al llegar a casa Mientras mi vecina le preparaba la cena Le pregunté que si en ese campamento había visto a Memo Ya que ellos habían desaparecido dos días después Y él me dijo entre llantos Si lo vi Francisco Pero no quiero hablar de eso No me obligues a recordarlo Tomás Sé que no ha sido fácil por lo que has tenido que pasar Pero gracias a Dios tú Ya estás en casa Y la mamá de Memo aún tiene la ilusión de encontrarlo Tienes que ayudarnos Mira Solo te diré que no lo busquen más Memo ya no va a regresar Al escuchar eso La madre de Tomás se acercó y le dijo Hijo Tienes que ser fuerte Tienes que decirles exactamente lo que pasó con ese muchacho No sabes la angustia que siente uno como mamá El no saber de ustedes Gracias a Francisco nos enteramos de que te tenían en la fiscalía Ahora a ti te toca ayudarlo Hazlo por su madre que está desesperada En ese momento Tomás se acomodó en el sillón Y comenzó a relatar lo siguiente Mira Yo vi el anuncio en Facebook Y la verdad lo primero que me llamó la atención Para ser honesto fue la paga Así que no doy ni un minuto de enviarles mensaje Para mi sorpresa Me contestaron de inmediato Me dijeron que les diera un número para comunicarse conmigo Y así lo hice Cuando mucho pasó una hora Cuando me marcaron Me dijeron que les indicara algún punto Que me quedara cerca Entre el centro y mi casa Y al preguntarles el porqué de su petición Respondieron que porque la empresa contaba con transporte para sus empleados Y de ser elegido Tenían que trazar la ruta para recoger el personal Así que sin pensarlo les di el punto Sin hacer más preguntas Quedaron de recogerme a las 8 y 30 de la mañana Y me pidieron que fuera muy puntual Y que llevara ropa cómoda Porque nos harían un examen físico En ese momento Tomás comenzó a llorar Después de darle algunos minutos para que se tranquilizara Lo cedió con su relato Llegaron puntuales al punto de encuentro Donde habíamos acordado el día anterior Lo único extraño que noté Fue que llegaron en una camioneta de caja Y no como las que suelen usar los que transportan personal Me presté mucha atención Y me subí ahí Ya venían 4 chicos más Anduvimos por toda la ciudad recogiendo a otros chicos Hasta que se nos dieron las 11 de la mañana Cuando de repente agarramos carretera Yo empecé a ponerme bastante nervioso Porque uno de los jóvenes comenzó a pegarle en el vidrio Pero estos no se paraban Comenzamos a hablar entre nosotros Y acordamos que al llegar al sitio donde nos llevarían Nos bajaríamos corriendo Pero que lejos estábamos de todo eso Pues al llegar al lugar de destino Nos encontramos con varios hombres armados Uno de los que venían conmigo pegó un brinco Y comenzó a correr sin rumbo fijo Cuando el que iba manejando la camioneta Comienza a dispararle en repetidas ocasiones Hasta quedar tirado en el suelo A ver cabrones Nos dijo uno que estaba al mando Ya valieron madres Entréguenme todos sus celulares Nos decían mientras pasaban otros dos revisándonos todos Aquí les tiene que quedar algo muy claro El que se las dé De valiente Lo mato El que quiera pasarse de listo Lo mato De ahora en adelante ustedes trabajan para el cartel de los maderos Hay alguien que no quiere estar aquí Todos estábamos callados Nadie respondía por temor a lo que habíamos visto minutos antes Aquí vienen a chingarle Y a dar la vida por su patrón ¿Me entienden? Vayan y traigan esos palos para que empiecen a hacer sus casas Nos dijo señalando una pila de tablas Y al caminar por ella descubrí que detrás de esa pila de tablas Estaban dos jóvenes desnudos colgados de un árbol Creí que estaban muertos Hasta que uno comenzó a quejarse Y lo peor no fue ver en las condiciones en las que estaban Fue ver de quién se trataba Al acercarme para auxiliarlo me di cuenta que era Memo A pesar de que estaba con la cara desfigurada Pude ver el tatuaje que días atrás se había hecho con mi primo el güero Memo Eres tú Le decía susurrado Tomás ayúdame Por favor Me decía No sabía qué hacer O cómo ayudarlo El resto de los muchachos solo se quedaban mirándonos sin poder hacer nada Eso provocó que los sicarios fueran de inmediato a ver qué era lo que estaba pasando Y uno de ellos nos dijo Miren hijos de la chingada Véanlos bien Porque es lo que les va a pasar si se quieren escapar Sacó un cuchillo Y comenzó a cortarle los genitales a ambos Estos comenzaron a gritar de dolor Y al caer su miembro Ese maldito se los puso en su boca Para que dejaran de gritar Después de un rato sacó su pistola Y les dio un tiro en la cabeza a cada uno Provocándoles la muerte Nos ordenó que los bajáramos Y los comenzáramos a destazar Nos dieron un par de cuchillos E improvisamos una mesa para comenzar a cortar Uno de los muchachos se negó a hacerlo Así que el hombre que había asesinado a Memo Dijo que serían tres los que cortaríamos Y no dos Al voltearlo a ver sorprendidos Este desenfundó su pistola Y le dio cuatro balazos al chico Te juro que no quería hacerlo Me decía entre lágrimas Pero tenía miedo Lo sé de Tomás Le decía para tratar de consolarlo ¿Y qué hicieron con los cuerpos? Después de cortarlos Nos obligaron a comerlos Yo me vomité en dos ocasiones Y esto produjo que me golpearan Hasta desmayarme Cuando desperté Estaba al lado de los restos de Memo Me levanté de inmediato Y la mayoría dormía Así que para evitar recibir una segunda golpiza Me fui a acomodar Donde estaba el resto de mis compañeros Los siguientes días no fueron mejores Porque nos despertaban A las 4 y 30 de la mañana A descargar camiones Que llegaban con marihuana o cristal Después teníamos que pesar Y empaquetar Seguido de eso Nos hacían correr por el monte Durante horas sin agua ni comida También nos hacían pelear Entre nosotros para su diversión ¿Y nunca les daban de comer? Le pregunté curioso Sí Nos daban una sopa instantánea en la noche Y cada que había muerto Era uno o dos pedazos de carne ¿Cómo se tenían que comer A sus compañeros Tomás? Le dije sorprendido No solo a los compañeros También a los contras que agarraban Después de torturarlos Era la regla que debíamos comer Un pedazo de ellos Según decían Eso nos volvería inmortales Pero que fegado Eso nos provocaba fuertes dolores de estómago Y vómitos continuos Un día llegaron con más de 100 pollos asados Ya que éramos bastantes en el campamento Porque diario llegaban camionetas Llenas de jóvenes ingenuos como nosotros Ese día comíamos de lo mejor Pollo, carne, cerveza Incluso llevaron 10 mujeres Para todos los que estábamos ahí No creo que fueran prostitutas Porque también las tenían bien golpeadas Aparte las amarraron de las manos A unos postes Clavaron unos palos en el suelo Donde les amarraron los pies Para que los tuvieran abiertos Y ahí abusaban de ella Las veces que adquisieran Esos malditos desgraciados Tomás ¿Tú tuviste algo que ver Con alguna mujer de esas? ¿Cómo se te ocurre Francisco Si lo único que provocaba Eran todo menos atracción sexual? Dos de las muchachas Se murieron en el acto Pero los jefes estaban tan drogados Que eso les importó poco Otros de los muchachos Que ya llevaban más tiempo que yo De inmediato hicieron fila Para estar a la par de ellos Era una locura Tenían más fila Las dos chicas muertas Que las ocho que seguían con vida Yo me fui a dormir Cerca de las diez de la noche Porque todo ese ambiente Me tenía asqueado Me quedé profundamente dormido Yo supongo que era Por todo lo que había comido Y cerca de las seis de la mañana Un compañero me despertó exaltado Levántese compas Que ya nos vamos Me decía Yo a un adormilado le preguntaba Que a dónde Vamos a tener un enfrentamiento En Camargo Y dicen que si salimos con vida Nos van a dejar irnos a nuestras casas Así que hay que darnos con todo Me decía mientras me ayudaba A ponerme de pie Yo no creía que fuera posible Pero necesitaba Aferrarme a algo Para soportar esa vida de mierda Nos comenzaron a acomodar En las diferentes camionetas Y para mi mala suerte Me había tocado en la camioneta Del maldito que había matado a Memo Aunque ese fue el motivo Por el cual sigo con vida Todo el camino me fui muerto del miedo Más que por el enfrentamiento Era por las personas que iban conmigo Nosotros íbamos al frente De las veintidós camionetas Que llevábamos Pero justo quince minutos Antes de llegar a Camargo Comenzamos a quedarnos atrás Hasta perderlos de vista por completo Nos metimos a un oso Donde tardamos casi media hora Hasta que volvimos a tomar camino Al llegar vimos que las cosas estaban feas Pues de los setenta que íbamos Solo diez quedaron con vida Al ver eso Emprendimos la huida Porque comenzaron a dispararnos Ahí me di cuenta De los cobardes que en verdad eran Llegamos nuevamente al campamento Y me sorprendió bastante Que hubieran varios nuevos Sentí pena Pues sabía lo que les esperaba Estábamos trabajando como siempre Cuando comenzaron a escucharse Unos helicópteros Y escuchamos que gritaban Nos cayeron Cuando de inmediato Nos tiramos al piso Al escuchar tremenda balacera Entraron los soldados a toda prisa Y uno de los que nos tenía ahí Se hizo pasar por secuestrado Después de que nos sacaron de ahí Pude ver que la mayoría Fueron abatidos A mano del ejército Ya cuando nos trasladaban Me acerqué a uno de los soldados Y le dije que ese no era secuestrado Sino uno de ellos Le empecé a relatar A todos los que fuimos obligados Le pusieron una santa golpiza Frente a nosotros Y el soldado me permitió Darle uno que otro golpe Por eso es que te digo Francisco Que ya no busquen más a Memo Creo que merece ser enterrado Con dignidad Dijo su madre Así que gracias a Tomás Fueron encontrar Los restos de varios jóvenes Y pudieron regresar a casa Y solo les doy un consejo Cuidado con las tentadoras ofertas de trabajo No vaya a ser Que te pase lo mismo que a estos jóvenes Recuerda que la mejor forma De apoyar a este canal Es dejando un like Y un bonito comentario Suscríbete Y activa la campanita de notificaciones De video Grace Y Andres Bene Habían estado juntos Durante seis largos Y prósperos años Llenos del disfrute De la compañía del otro En esta ocasión Más gloriosa De su aniversario Ambos habían decidido Hacer una relajante visita A las grandes montañas humeantes De Asheville Carolina del Norte Después de llegar a su casa En la montaña Y desempacar Sus diversas pertenencias Grace optó Por un relajante viaje En canoa Por los ríos Que bordeaban La hermosa cordillera montañosa En ese mismo momento Mientras Andres Conducía a su golpeado Por Focus Grace estaba imaginando La forma suave En que los remos Se deslizarían por el agua Mientras ella y Andres Se sentaban en la canoa Tal vez situados En extremos opuestos Y mirándose cálidamente El uno al otro En los ojos Perfectamente románticos Y también una gran manera De alimentar Su lado aventurero Andres Estaba teniendo Una fantasía Bastante diferente No era precisamente Una persona audaz E incluso la perspectiva De estar en un bote pequeño Lo asustaba Imaginó lo que sería Deslizarse accidentalmente O peor aún Volcar la canoa Y caer en las oscuras Profundidades del río Un escalofrío Lo atravesó Pero luego recordó La belleza de la naturaleza Que iba a estar viendo E incluso fotografiando Con su nueva cámara Nikon En el asiento trasero Y se desprendió De algo del miedo Que se filtró en su cuerpo A través de su creatividad Hiperactiva Se sacudió mentalmente Pensando en lo perdedor Que era en realidad Un aspirante a padre Que se quedaba en casa Y que ni siquiera Podía embarazar a su esposa Después de mucho Discutir y guardar rencor Contra los padres de Grace Que había insistido En que mantuviera Alejada de él Por ser un idiota algazán Estaba empezando a pensar Que quizás tenían razón Tenía que demostrarles Que estaban equivocados Iba a conseguir un trabajo Como fotógrafo Para el periódico local Simplemente lo sabía Ya no sería Un patético idiota desempleado Como el padre de Grace Lo llamaba con frecuencia Tendría un trabajo Un propósito Había entrado en la entrevista Con tanto nerviosismo Había trabajado Durante tanto tiempo Para conseguir que Todos los aspectos De su ropa Su barba fina Y nerviosa Y su figura en general Estuvieran presentable Como para impresionar A su futuro nuevo jefe Fue para su gran alivio Cuando fue recibido Por un ambiente tranquilo Y un hombre amable Y sonriente Que decía ser El director de la empresa Lo habían enviado A la puerta Con una palmada En la espalda Y la seguridad De que tenía Un potencial muy real Para el trabajo La llamada telefónica Estaría en el contestador Automático Cuando regresaran Anunciando su aceptación En las noticias Y prensa De Fayetteville Por ahora Al menos Era un idiota Enamorado Apartó la vista De la carretera Durante una fracción De segundo Para mirar a Grace Que estaba mirando Por la ventanilla Lateral del coche Mirando los árboles Pasar Mientras empujaba El pedal A 100 kilómetros Por hora Grace Nunca fue Particularmente hermosa La primera vez Que la vio De pie Solo en la esquina De una fiesta De fraternidad universitaria Muy salvaje Bebiendo casualmente Una botella de whisky La había descartado Como alguien Que no pertenecía En ese momento Se había hecho Una falsa identidad Como un mujeriego caliente Cuando En realidad Era alguien Que disfrutaba De la tranquilidad El y sus amigos Se habían burlado De ella entre ellos Hablando de su cabello Rubio Sucio Y dientes Ligeramente torcidos Mientras ignoraban Por completo Todas sus buenas Características Como su cuerpo Completo Y sus hermosos Ojos verde mar Fue mucho más tarde Cuando fueron presentados Pero cuando lo hizo Un amigo De un amigo De otra fiesta Sucedió algo Extraordinario Se hicieron amigos Y pasaron Toda la noche En el techo Del dormitorio Conociéndose mejor Así permanecieron Año y medio Buenos amigos Aunque al principio No la había encontrado Atractiva Andres sintió Que poco a poco Se enamoraba de Grace Él se mostró Tranquilo y confiado En invitarla a salir Habiéndola conocido También Durante un periodo De tiempo Moderadamente largo Y ella había aceptado Agradecida Su compasiva oferta Todo había despegado Desde allí Un año después Daneaba pedirle A Grace Que se casara con él Luego fue expulsado De la universidad Una llamada telefónica Le arruinó la vida Levantó el auricular Y se le informó Descuidadamente Que su beca Se había agotado Había esperado Que Grace Lo dejara Después de eso Con sus padres Presionándola Para que se casara Con alguien Que pensaba Que tendría éxito Sabía que nunca Le gustaría Alguien como él Que había sido Despedido De la universidad Para su sorpresa Grace lo apoyó Increíblemente Al parecer La idea De dejarlo Ni siquiera Se le había pasado Por la cabeza Incluso con las protestas De sus padres Ella siguió saliendo Con él Ella Le había devuelto La felicidad Y Poco después En un viaje De pesca A las orillas Exteriores Le había pedido Que se casara Con él Seis años después Vivían con éxito Grace Con su nuevo doctorado Abrió una clínica Veterinaria Tan pronto Como terminó La escuela Y habían vivido Felices desde entonces Andrew Cariño Cuidado Hay un desvido Más adelante Andrew Se puso en marcha Y apretó los frenos Se había perdido En sus pensamientos Del pasado Y no había prestado Atención a la carretera Se reprendió a sí mismo Antes de murmurar Una rápida palabra De agradecimiento A su esposa Efectivamente Las grandes palabras Del bloque Lo fulminaron Con la mirada Desde el letrero Naranja brillante Que bloqueaba la calle Despío Las letras Parecían gritarle Por favor Siga las flechas Andre Fácilmente obedeció Siguiendo las flechas A la izquierda El camino Por el que giraron Parecía extenderse A la distancia Para siempre Y estaba inclinado A ambos lados De rocas Que parecían Estar alcanzando Las nubes Dichas rocas Estaban salpicadas De grafitis De adolescentes Sin escrúpulos Que probablemente Deambulaban Por la zona Durante las horas Del atardecer Hasta el amanecer Junto a Andre Grace se detuvo Leyendo las palabras Rojas y manchadas Que habían sido Pintadas en la piedra Todos saluden A Lucifer Nuestro generoso Señor Andre Que ahora estaba Haciendo un esfuerzo Honesto Por prestar atención Al terreno Tortuoso Del pavimento Miró a su esposa Dos veces Y dijo ¿Qué fue eso? ¿Creéis? Ella soltó Una risa Tintineante Que él había Llegado a conocer Muy bien A lo largo De los años Solo estoy leyendo Las palabras En la pared Andre Él Llegado en una familia Estrictamente católica Sacudió la cabeza Con disgusto Y dijo Es realmente triste Lo que le está sucediendo A nuestra juventud Hoy Grace Incluso si yo mismo No soy exactamente mayor Me da miedo pensar En lo que será Como dentro de 30 años ¿No estás de acuerdo? Ella sintió con la cabeza En señal de asentimiento tácito Luego dándose cuenta De que Andre No la estaba mirando Dijo Si Estoy de acuerdo Luego Sin tener nada más Que decir Se volvió hacia la ventana Y continuó leyendo Las cosas Que habían sido ilustradas En el granito El que tiene entendimiento Cuente el número De la bestia Bienaventurados Los destructores De la falsa esperanza Porque ellos Son verdaderos mesías Las oraciones Son para los hombres Como las muñecas Para los niños Grace Había oído hablar De historias de satanistas Que tenían su hogar En esa parte rural De las montañas humeantes Pero las había descartado Como rumores Y nada más Ahora sonrió Como una niña Al ver que estos rumores Bien podrían ser ciertos Andrés Andrés se apresuró A coger la radio Del coche Pulsó el interruptor Lo encendió Y giró la perilla Hasta que encontró La estación De rock clásico Local Descubrió Para su consternación O de roll stones Sonaba a todo volumen A través de sus altavoces De nuevo giró el pomo Hasta que encontró Kashmir De Led Zeppelin Y se relajó un poco Recostándose en su asiento De repente El automóvil patinó Y se desvió Como si algo invisible Lo hubiera empujado Ligeramente hacia un lado Casi provocando Que el automóvil Se saliera de la carretera Grace soltó un grito Ahogado de terror Cuando Andrés Hizo el freno Con fuerza Se sentaron allí Por un momento Los corazones Latiendo rápido ¿Estás bien? Andrés le preguntó A Grace Preocupado Por su bienestar Bien Respondió Grace Jadeando ¿Pero qué diablos Fue eso? ¿Exactamente? No lo sé Dame un momento Para salir Y comprobarlo Jesús Maldita sea Creo que podríamos Haber reventado Una llanta Después de la investigación Andrés Descubrió Que de alguna manera Habían demacrado No uno Sino los dos Neumáticos delanteros Pasó el siguiente minuto Más o menos Buscando en el pavimento Palpándolo Con las manos En busca de algo Cualquier cosa En realidad Que pudiera haberle Lacerado a los neumáticos Como estaban ahora Luego vio Desde unos metros atrás Un destello Plateado A la luz del sol Corrió hacia adelante Y entrecerró los ojos Mirándose lo que Aparentemente Se había extendido Al otro lado De la carretera Era alambre de púas Se puso de pie Lentamente antes Comenzó a darse la vuelta Y le gritó a Grace Oye Que Pero su pregunta Fue interrumpida Cuando sintió Que la aguja hipodérmica Se hundía en su costado Tropezó Tropezó con el alambre De púas Y se cortó el tobillo Sentió una cálida Ráfaga de sangre Pero no registró El dolor Ya que todas las partes De su cuerpo Se entumecieron Cuando su visión Se volvió borrosa Pudo ver bien A su atacante Antes de que Quien fuera Se apresurara Al auto Para incapacitar A Grace Era un hombre Completamente desnudo Con cabeza de cabra Lo último Que supo Fue el grito De terror De Grace Antes de desmayarse Grace fue la primera En despertar Dejó caer la cabeza Lentamente Contra su hombro Desnudo Los efectos Completos De la droga Aún no habían Desaparecido Por completo Y era incapaz De formar Pensamientos Coherentes Lo único Que pudo distinguir Fue el dolor Era casi Como si sus piernas Y brazos Estuvieran Estirados Algo duro Había sido Empujado En su boca Casi ahogándola Y restringiéndole Parcialmente Su respiración Por sus posas Nasales Ella se atragantó Incluso En su estupor Y se estremeció De frío Algo estaba Terriblemente Mal aquí Entonces Todo volvió A ella En un torrente De recuerdos El hombre De la cabeza De cabra Al ver el cuerpo Sin vida De Andrew En el camino Y la sensación De la jeringa Al atravesar Su cuello Sus ojos Se abrieron De golpe Y gritó De horror Cuando se dio Cuenta De lo que La rodeaba Quitó A través De la bola De metal Que estaba Atada firmemente En su boca Evitando Que hiciera Demasiado Ruido El frío acero Resinó Contra sus dientes Cerró Los ojos Con fuerza No querer ver Pero llegar Demasiado tarde Se agitó Desesperadamente Contra sus ataduras Pero no sirvió De nada Tenía las manos Atadas firmemente Y las sostenía Por encima De la cabeza También le ataron Las piernas Y las separaron Estaba Completamente Desnuda Sin una sola Prenda de ropa Que adornara Su cuerpo La realidad Estaba aquí No había Cómo negarlo Grace Solo podía Afrontarlo Abrió los ojos Una vez más Sin duda Estaba en las Cavernas De las grandes Montañas Humeantes Eso se veía Claramente Por las diversas Estalatitas Que colgaban Del techo Abobedado Y escarpado Que estaba A no menos De tres metros Por encima De ella Todo el lugar Era como una Bolsa de aire Hecha de roca En medio De una montaña El lugar Parecía estar Misteriosamente Iluminado Por sí mismo La luz Simplemente Estaba allí Haciendo visible La cueva Moosa Y húmeda Los hombres Que estaban Frente a Grace La observaban Sin decir Ni una sola Palabra Mientras Ella hacía Sus ahogados Intentos De gritar Andre Estaba al lado De Grace Y como ella Estaba atado De amordazado Más que eso Lo colgaron Boca abajo Con los pies Apuntando Hacia esas Estalatitas Peligrosamente Afiladas Y la cabeza A solo dos pies Del suelo Aún no había Recuperado La conciencia El hombre Con la cabeza De cabra Estaba parado Allí Aunque Grace Ahora podía ver Que él no tenía La cabeza De cabra Real en absoluto Era una especie De máscara extraña Hecha por la cabeza Decapitada De una cabra Se dio cuenta De que era real Por la forma En que le dora Sangre fresca Y animales de corral Le oprimía la nariz El otro hombre Estaba vestido Con una capa Larga y negra Con una capucha Que ocultaba su rostro Tenía las manos Enguantadas Sostenía en sus brazos Un gran frasco Que estaba lleno De lo que parecía sal Se balanceó Ligeramente Hacia adelante Y hacia atrás Sobre sus pies Como si esperara Que sucediera algo Andre comenzó A moverse Su cara Estaba roja De estar boca abajo Durante un largo Período de tiempo Y se movió Incómodo Entonces sus ojos Se abrieron Comenzó a luchar Violentamente Contra sus ataduras Gritando furiosamente A través de la bola De metal Atada a su boca El hombre Le entregó Intento Mientras miraba A través de su visión Manchada de lágrimas Gris pudo distinguir El título Que estaba impreso Claramente En el lomo Era una biblia Satánica El hombre De la máscara De cabra Se acercó A Andre Lentamente Mientras el hombre De la capa Seguía leyendo Sus pies descalzos Raspaban las rocas Del suelo De la cueva Luego se arrodilló En el suelo Junto al rostro De Andre Cuchillo en una mano Y Calis en la otra Andre seguía Intentando valientemente Liberarse De sus ataduras Aunque no sirviera De nada El hombre De la cabeza De cabra Empezó a cortar A Andre Comenzó Con una pequeña incisión A lo largo De la parte Inferior del abdomen Y siguió avanzando Desde allí Con cada nuevo corte De la hoja Andre se estremecía Y cerraba los ojos Con fuerza Como si estuviera En una pesadilla De la que intentaba Despertar Con todo el poder De su mente La sangre Manaba de su cuerpo Espece y caliente Y corría Por su torso En zarcillos marrón En ese punto Había dejado De luchar Una vez que el hombre De la máscara De cabra Llegó a la base Del pecho de Andre Que detuvo Y dejó el cuchillo En el suelo El cáliz Se acercó A la forma Sangrante De Andre Y sus fluidos Corporales Entraron En la copa Dorada Llenándola Hasta el borde El hombre De la máscara De cabra Se puso De pie Y sumergió Los dedos En el cáliz Sacándolos De un rojo Oscuro Luego Y lo más Y lo más probable De los espetales De Grey Y inclinó La cabeza Hacia un lado Como fascinado Por lo que había encontrado Extendió la mano Y lo acarició Con las yemas De los dedos Llazando la línea Vertical Entre sus piernas Rey comenzó A retorcerse Una vez más Ya que ahora Estaba aterrorizada Hasta lo más Profundo De su ser El hombre No prestó atención A sus débiles Intentos De desafiarlo Y en su lugar Comenzó A examinarla De cerca Deslizando Sus dedos Dentro de ella A través Del espacio Entre sus piernas Lentamente Como si estuviera Casi asustado De que algo Lo muerda Era casi Como la primera Vez que ella Y Andre Habían tenido Relaciones Había comenzado De forma gradual Y burlona La investigó Hasta que encontró Lo que quería En su mismo centro Luego Deslizó la punta Del cuchillo Dentro de ella Rey había dejado De luchar Y ahora permanecía Tan quieta Como le era posible Con miedo a cortarse Temblando levemente Con el corazón Latiendo Con fuerza Entonces el hombre Empezó a cerrar Con el filo Del cuchillo El dolor más grande Y más personal Que Grey Había sentido Jamás la consumía Y las lágrimas Corrían abiertamente Por sus mejillas Su boca Producía saliva A un ritmo alarmante Y temía Que si tragaba Se enfermaría Al mismo tiempo Apenas reprimía Un grito mordaz En su garganta Ella no pudo Hacer nada más Que soportar El dolor El dolor Hasta que hubo Un derrumbe En el interior Así como Un torrente de sangre El hombre Tenía lo que quería De dentro De su cuerpo Él retiró La cosa carnal Y repugnante Que era El clítoris De Grey Se lo llevó Al hombre De la capucha Que seguía Leyendo el silencio Y balanceándose De un lado a otro El hombre De la máscara Ofreció tentativamente El clítoris cortado Como un niño pequeño Le ofrecería A un perro Un trozo de carne La figura Encapuchada Dejó de balancearse Y se inclinó Ligeramente Antes de comerse El órgano sexual Ensangrentado Directamente De la mano Hubo un repugnante Ruido de aplastamiento Mientras masticaba En voz alta Antes de tragar Grey podría haber jurado Que lo escuchó Deslizarse Por su garganta Grey no pudo Aguantar más Ella vomitó En sus ataduras Parte de la bilis Salió de su nariz Pero la mayor parte Simplemente Se deslizó Hacia su estómago Casi se atragantó Con algunos Pero se las arregló Para reprimirlo Habiendo completado Su tarea El hombre Con la cabeza De cabra Abandonó la caverna Saliendo por una abertura En la pared de piedra Y Grey estaba segura De que no había Estado allí antes El hombre De la capucha Se quedó en el suelo Había continuado Con su suave Balanceo Grey tiró De las cuerdas Que la ataban Con una ferocidad Que no sabía Que existía Dentro de ella Se le llenaron Los ojos De lágrimas Pero finalmente Después de varios minutos Pudo hacer ejercicio Con un pie Semblando violentamente Sobre el suelo Estaba en su mano Grey se arrastró Y se arrastró Hacia Andrew Sobre sus manos Y rodillas Sin tener la fuerza Para ponerse de pie Miró furtivamente Al hombre Que se balanceaba De un lado a otro En el suelo Pero él no hizo nada Para detenerla Ni siquiera Levantó la vista Mientras Grey Del sol Caminó durante horas Tropezando por el bosque Con la esperanza De que alguien Se cruzara con ella Tal vez Una tropa De Boy Scouts O una familia De excursionistas Finalmente Cuando su energía Se agotó No pudo hacer Nada más Que mirar Las copas De los árboles Arriba Mientras su espalda Golpeaba el suelo Con fuerza Todo su vigor Se había agotado Y el rastro De sangre Que había agoteado Sobre la tierra Probablemente Tuvo mucho Que ver con eso Entonces Todos los pájaros Dejaron de cantar Y un terrible silencio Llenó el aire Grey sabía Que iba a pasar Algo terrible 60 minutos después Una curiosa Familia De tres mochileros Se sorprendió Al encontrar Rastros de sangre En el camino Que habían estado Siguiendo Desde esa mañana El fluido Vital Terminó De manera Muy abrupta En un momento El padre De este tribo Encontró Algo sospechoso Extraño Pensó Para sí mismo Es casi Como si la tierra Se tragara Lo que fuera Terapia familiar Resonancias Infestadas De gusanos Que carcomen La paz Que despedazan La poca carne De la dignidad Maldad humana Que serpentea Con la tiranía Del veneno existencial Solo así Y así es Como se le puede llamar Al suceso Entre cavernas Que estaba Por empezar Un hombre Supuestamente obeso De manera mórbida Era guiado Por varios sujetos Que tenían Mantos Con capuchas Descendían Descendían Al hombre Con la delicadeza Nos place Nada de lo que sea Buen señora Respondan Correctamente Y les vamos a liberar Respondan Erróneamente Y cada vez más La pequeña Lo pagará Diciendo esto Los hombres con capucha Trajeron una enorme licuadora La cual encendieron Y el sonido del motor A toda velocidad Se confundió Con los gritos Del hombre obeso Y ahora se tornaba En felicidad Y decía De forma neandertal Me ve querer carne Carne de niña colgada Ya Ahora los hombres Con capucha Empezaron Con la interrogación Al padre Dinos ¿Cuántas veces Veas a tu familia Al día? Pocas veces Pero Pero siempre Es tiempo de calidad Al decir esto La cadena Que sostenía La pequeña Bajaba a medio metro Abismando El miedo Al daño colateral Los gritos De la madre Se ahogaban Entre el miedo Y la saliva Ahora usted Señora Díganos ¿Usted Ama a su hija? ¿Qué pregunta Más estúpida? Dijo entre llanto E ira Claro que la amo Y mucho De nuevo la cadena Que sostenía La pequeña Bajó Pero esta vez Un metro más La cara De alegría Del obeso Hombre bebé Se llenaba De ilusión Porque su carne Pronto sería Triturada Qué malas Respuestas Le recordamos Que sólo ustedes Son los culpables Por dar las respuestas Equivocadas Ahora se dirigieron Al hombre ¿Usted presenta A su hija Con sus amigos? Sí Normalmente Cuando llegan A casa Respondió La cadena Se quedó quieta Por unos segundos Hasta que el padre Añadió Son sólo amigos Y la aprecian Como eso Y ya Los hombres Voltearon a verle Y la cadena Bajó metro y medio Qué tonto Se mofaron Los encapuchados Señora ¿Usted deja Su hija sola Con este hombre Y sus amigos? La mujer Se quedó callada Unos segundos Que fueron Una eternidad No Nunca Dejen Estas estúpidas Preguntas La cadena Bajó otra vez Dos metros El corazón Tiene deudas Con el mal Cuando se sirven Grandes porciones De locura Y en la cordura No sabe Cómo reaccionar La niña Tenía los pies A punto De ser cercenados Por las enormes Cuchillas giratorias De la enorme licuadora El hombro obeso Bavió Todo el babero De bebé Que tenía puesto Y la mesa Que estaba decorada Las lágrimas De la madre Le hicieron gritar Ya es suficiente Diles mi amor Confiesa El hombre El hombre se contuvo Y gritó Basta ya mujer Cállate Uno de los encapuchados Dijo No se preocupe Esta terapia familiar Pronto acabará Solo responda Un poco más ¿Usted y sus amigos Abusan de su hija La violan La estrujan Con su inocencia Y le apagan El corazón El hombre sudaba Su mirada Olía culpa Su respirar Llamaba a juicio A sus demonios Y su voz Entrecortada Filosa como cuchillos Servió para apuñalarle Su alma Y su última oportunidad Y el hombre Respondió No La cadena Que sostenía La niña No bajó más Hubo un silencio Abrumador Los hombres encapuchados Se alinearon Y dijeron Nuestra terapia terminó Lastimosamente El diagnóstico Es preocupante Pero la cura Para su enfermedad Mental Y sexual De ambos Está tomada Que estés bien Y allí Y de la nada Uno de ellos Bajó una palanca Y la silla En la que estaban sentados Se fue hacia atrás Y una enorme trituradora Les abrazó Como si de los enormes Y huesudos brazos De la muerte Se tratara Y el adorno Infrarracional De una lluvia de sangre Empapó el salón La cueva Y el hombre Bebió beso Con las gotas de sangre Sobre su pequeño babero Se reía lleno De una purulenta satisfacción Al saber que su carne Pronto saborearía Y cuando le fue servida Toda la carne Dentro de una gran olla La tomó con ambas manos Y se llevaba Grandes bocanadas De carne De perversión A la boca Así Al terminal de cenar Se llevaron Al hombre obeso Que iba eructando feliz Feliz por su comida Llamada Evans Y por resolver el asunto Con la terapia De la licuadora Gracias por suscribirte A este canal Y activar la campanita De notificaciones Realmente Eres una persona Maravillosa Del 1% De personas especiales Que aman Las historias Y relatos De terror Feliz noche Probadores Amantes De cuentos De terror No olviden Visitar La descripción Donde se encuentra La página Del autor Juli Zapata